La constitución del 5 de febrero de 1857 fue la penúltima que tuvimos y no fue complaciente ni con liberales ni con los conservadores, fue algo así como un punto intermedio y curiosamente nadie tenía fe en esta constitución, se decía que hundiría a cualquier gobierno y al país entero, pero al final terminó siendo más funcional y respetada por más tiempo que todas las constituciones anteriores. Era de corte liberal y rescató algunos de los aciertos de las propuestas centralistas, establecía el federalismo, la abolición de la esclavitud, la defensa de las ideas, la libertad de imprenta y ya no se establecía la religión católica como la oficial, lo cual provocó un malestar entre los conservadores quienes proclamaron las 5 leyes derogatorias estableciendo un gobierno paralelo. Y es que algunos llorones por ahí son tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse. Esta constitución estuvo en vigor de 1857 a 1917 y durante los años de la guerra de reforma, la intervención y el imperio fue la bandera que defendieron los liberales y republicanos encabezados por Juárez. Como antecedentes de esta constitución, se señala que el general Juan Álvarez, el coronel Florencio Villarreal y el general Ignacio Comón Ford proclaman el plan de Ayutla el 1 de marzo de 1854 y se reformaría en Acapulco el 11 del mismo mes. Dicho plan desconocía la dictadura de Santana, ya que según ellos Santana perdió el sentido de la realidad cuando obtuvo el nombramiento de dictador vitalicio en título de su alteza serenísima. Pero lo que terminó por irritar al pueblo fueron los impuestos y el tratado de la mesilla, aunque en mi opinión creo que fueron solo los impuestos. En serio, si creen que los impuestos que pagamos ahora son absurdos, esperen a oír los impuestos que su alteza serenísima puso en marcha. Un peso mensual por cada perro, la pena por no pagar iba de multa de 20 pesos hasta la pérdida o muerte de los animales, y me refiero a los perros, no a los deudores. De 1 a 2 pesos por cada caballo, con excepción de los que eran propiedad del presidente, el ejército, de los curas y vicarios y los que servían a los hospitales. Impuesto a todo varón de 16 a 60 años, o sea, un impuesto por ser hombre. Impuesto de 4 reales a los aguanes, cocheras, puerta de tienda o casa habitación, 3 reales por cada ventana y balcón, aunque estuvieran dentro de cercas, tapias o haciendas. Impuesto de 5 pesos por cada coche, carretela o carruaje de 4 o más asientos, y 2 pesos y medio por los de 2 asientos. Esto vendría a ser algo así como el abuelito de la tenencia. Creo que con eso se dan una idea de lo jodida que estaba la cosa por aquellos días. Volviendo con el plan de Ayutla, este es adoptado, iniciándose así la revolución de Ayutla, que provocaría que Santana abandone el poder definitivamente el 9 de agosto de 1855. Juan Álvarez es nombrado presidente de la República el 4 de octubre de 1855, y su gabinete lo conformaba Melchor Ocampo en Relaciones y Gobernación, Benito Juárez en Justicia, Guillermo Prieto en Hacienda e Ignacio Comón Ford en Guerra. El 11 de diciembre del mismo año, renuncia Álvarez y es nombrado presidente sustituto como Unfort. El 15 de mayo de 1856, el gobierno decretó el Estatuto Orgánico mejor conocido como el Código de la Fragua. Este código, en su artículo segundo, dispuso a tratar la división territorial en los mismos términos que el plan de Ayutla, solo que la expresión de departamento es nuevamente cambiada al de Estado. A pesar de que el Código de la Fragua no fue bien recibido por el Congreso, rigió hasta la promulgación de la Constitución de 1857. La convocatoria para el Congreso Constituyente fue expedida por el general Álvarez el 16 de octubre de 1855, y se reuniría en Dolores Hidalgo el 14 de febrero de 1856, disponiendo tan solo de un año para lograr el cometido. Posteriormente, se modificó la convocatoria sobre el punto de reunión. Este sería en la Ciudad de México el 17 de febrero de 1856. El 5 de febrero de 1857 fue jurada la Constitución, el 17 la Asamblea clausuró las sesiones y el 11 de marzo se promulgó. La nueva Constitución conserva la división territorial establecida en el Estatuto Orgánico, la misma que también respetaría el Plan de Ayutla, solo que los territorios creados por el sistema centralista se reincorporarían a su respectivo Estado. Algunas de las disposiciones legales sobre la división territorial, expedidas después de sancionada la Constitución de 1857, fueron las siguientes. Se erige en Estado de la Federación al Distrito de Campeche de la Península de Yucatán el 29 de abril de 1863. Se separa Coahuila de Nuevo León por el decreto de 26 de febrero de 1864. Es instituido el Estado de Hidalgo, antiguo Distrito Militar del Estado de México, el 15 de enero de 1869. El 16 de abril de 1869, el tercer Distrito Militar del Estado de México, Morelos, es constituido como Estado Federal. Y estos son algunos de los artículos que contenía la Constitución de 1857. Artículo 1. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Artículo 2. En la República, todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio nacional recobran por ese solo hecho su libertad y tienen derecho a la protección de las leyes. Artículo 6. La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de tercero, provoca algún crimen o delito o perturbe el orden público. Artículo 34. Son ciudadanos de la República, todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnen además las siguientes. Primero, haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son. Segundo, tener un modo honesto de vivir. Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de la Baja California. Artículo 75. Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en un solo individuo que se denominará Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 78. El Presidente entrará a ejercer sus funciones el 1 de diciembre y durará en su encargo cuatro años. Artículo 79. En las faltas temporales del Presidente de la República y en la absoluta, mientras se presenta el nuevamente electo, entrará a ejercer el poder el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. Este es el artículo que puso Benito Juárez como Presidente. Y ya está la historia. Ponga atención de cómo mi vida se transformó. El artículo 79 de la Constitución me convirtió en Presidente de la Nación. Mejor dejemos esa historia para otro día. Artículo 111. Los Estados no pueden en ningún caso Primero, celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado, ni con potencias extranjeras. Exceptúase la coalición que pueden celebrar los Estados Fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros. ¿Los bárbaros? O sea, ¿qué es esto? ¿El Imperio Romano? Segundo, expedir patentes de corzo ni de represalias. Tercero, acuñar moneda, emitir papel moneda ni papel sellado. Y bueno, esto es todo por ahora. Yo me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.